El diputado Pedro Miranda tiene la palabra el diputado Pedro Miranda. Gracias, presidente. Uno viene a esta sesión, o venía, con la convicción de que iba a haber un rico debate de los muchos proyectos que hay desde hace tiempo, de cuestiones que se han planteado en la justicia y que hay resoluciones judiciales, de nuevos proyectos, de un proyecto que hoy presentamos entre el Bloque Federal y el Frente Renovador, unificándolo con una propuesta, otras del Frente para Victoria, del Partido Intransigente de Mendoza. Y venía con esa convicción porque, escuchando y leyendo lo que dicen algunos referentes que tienen mucho vuelo mediático, y poca presencia en este recinto, se habían manifestado en estos días, se habían manifestado, la presidenta o la jefa o la conductora de la coalición cívica ARI, que abona a la constitución de la alianza Cambiemos, había dicho hace una semana, estoy en contra del aumento de las tarifas. El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el gobernador de Mendoza, hace una semana en una zona del Rotary Acá en un club en Buenos Aires, también dijo que a Aranguren le hizo meter la pata al gobierno muchas veces y que es muy difícil dialogar con Aranguren. Entonces uno dice, bueno, ¿tienen sensibilidad? ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando a lo largo y ancho de la Argentina? ¿Van a habilitar el debate? Es como que esto lo dicen en público y uno se imagina que en privado, al principal partido que conduce Cambiemos, que es el PRO, y ellos abonan a esa alianza, a lo mejor en privado le dirán, Mauricio, estas son nuestras convicciones, pero si no te gusta tenemos otras. Hoy han manifestado que tienen otras y que dicen algo para afuera que después no hacen para adentro. Hoy el gobernador de Mendoza está más preocupado de cómo saca una ley en la legislatura para ampliar la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a don bien por más, modelo parecido al de Jujuy, para después tener un dominio y un avance sobre la justicia, para después definir quién va preso si no va preso, para avasallar otras instituciones. ¿Por qué no se presa hoy el Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical lo que ha pasado acá? Que es una vergüenza lo que ha pasado hoy acá. Porque llegamos todos cediendo algo, porque pueden decirnos cualquier cosa acá de todos los que hemos venido con la intención de dar quórum. Y está claro que tenemos nuestras diferencias, que las hemos manifestado, pero en este tema que está sufriendo el pueblo argentino y no aguanta un minuto más, esto es una ebullición que no sabemos por dónde se puede disparar y que si no lo advierte el gobierno, después no le echen la culpa a la oposición. Vinimos con la idea todos allanándonos en nuestras propuestas, en nuestros proyectos de leyes, en las acciones judiciales, para ver si hoy acá con la sensibilidad manifestada por miembros importantes de la alianza cambiemos por las referentes máximos, podíamos entre todos sacar algo que no fuera demagógico, como dice hoy, porque mientras nosotros estamos tratando de dar el quórum, la diputada, seguramente haciéndole cariñito a la republiquita, haciendo prensa a la misma hora diciendo una tercera salida, pido una tercera salida para el tema de las tarifas, ni la posición inflexible del gobierno, ni la demagogia del PJ. No, no sé qué es todo el PJ acá, qué tiene que ver esto. ¿Por qué no viene y se siente y discute? Uno cuando estaba afuera, yo cuando era intendente y no tenía esta responsabilidad de ser legislador y menos nacional, uno veía a veces las posturas, los discursos, yo decía que hay gente preparada, ¿no? Desde allá de su chaco natal, cuando tuvo la oportunidad de entrar en el Poder Judicial en la época del proceso, pero ocupó su tiempo formándose y habla de la República. Y después no aparecen nunca acá, no se sientan nunca. Lo único, mientras nosotros estamos acá debatiendo, tratando de aportar lo mejor desde nuestro lugar que la ciudadanía nos ha puesto, lo que están haciendo es todo el circo mediático. Y resulta que estábamos por dar el coro y el diputado que anda ofreciendo una pala por todos lados, me parece que no la ha agarrado nunca a él, porque me gustaría verlo con una pala picando algo, porque me parece que el que laburó fue su papá. Estaba sentado ahí, entró el presidente del PRO de Córdoba a charlar con él. ¿Qué sé yo? Ellos dos sabrán que hablaron o quien los mandó a hablar, porque había varios trebambalinas ahí como dirigiendo el circo, digamos, ¿no? De repente se paró y se fue. Se acabó el coro. Yo vengo a trabajar, siempre vengo a trabajar, siempre vengo a coro. Ya está. No nos mintamos más. Porque usan esta institución que es de la República, y hay algunos que en serio quieren, aún con nuestras limitaciones, pero tenemos voluntad y queremos trabajar. Pero cuando no nos quieren dejar pegados con el tema pasaje. Cuando resulta que el presidente cuando fue de 287, cambió 283, en 16 meses que estuvo acá. Y ahora viene con la vara de medir la ética. No, claro, si quieren aumentarse, díganlo. Bueno, ¿dónde están? A ver si el presidente dice algo acá de todo esto que no vinieron a trabajar hoy. A ver qué les dice. A ver, escuchame, yo estoy diciendo que tienen que trabajar, que discuta, que se fijen su dieta de cara a la sociedad, si tienen que ganar más que ganen. Y resulta que se desaparecieron todos. Y ahora resulta que no vamos a tener la ordinaria. Donde queríamos plantear un montón de cosas, hay una diputada que le han pedido el desafuero allá en el Chaco, y están esperándolo para llevársela a procesar, ya está procesada, a ver, para llevársela a presa. Pero claro, esa diputada es de Cambiego. Entonces no miren, no miren con la misma vara. Y demonizan las instituciones, cuando no es la justicia del Congreso, y todo se mide en un ámbito en donde hoy es cierto que la sociedad se nutre de la tecnología, de las redes, de los medios de comunicación. Es como que en los medios de comunicación y en programas que parecen ser noticieros de la política, han reemplazado aquel juego de los mediáticos de los 90 por el juego de la política de ahora. Antes estaban los Zules, los Jacobo Winogran, todos estos que se peleaban, hacían un despelote. Entonces, ahora ahí se va a discutir la política. Pero ahí no van a salir las leyes. De ahí no le vamos a resolver los problemas al pueblo argentino que está teniendo los gravísimos problemas que están teniendo. Entonces yo quiero hacer un pedido a quienes hoy hemos intentado tener un coro y hemos logrado esa coincidencia, aunque no sabemos si vamos a estar de acuerdo en el debate y en las leyes que vamos a proponer. Que incitamos, que incitamos, hasta que tengamos el número. Y si el miércoles que viene pasa la ordinaria que estaba hoy, que espere y que como quema otra especial. Hasta aquí esto no se trate, no nos vamos, porque si no nos va a llevar puesto la realidad y la demanda del pueblo argentino. Y después todos vamos a ser los culpables. Y seguramente alguien desde Encarnación de la Cruz, acariciando una muñequita, dirá, yo les dije, yo les dije que no están de acuerdo, porque yo conozco las leyes. Soy pre-república, no república. Entonces, incitamos con esto, con la voluntad de seguir trabajando y dar un consenso para que podamos tener coro y que debatamos estas cosas. Está bien, muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.